Yo creo que cuando queremos llamarle a todo investigación, entonces hacemos una mezcolanza de cosas que ya no nos permite discernir muy bien, que es que yo creo que sí se pueden desarrollar en el ámbito de la formación de los docentes, procesos reflexivos. Yo estaba recordando un poco a Sean y en términos del trabajo que trato de promover, donde a partir de ejercicios, de reflexión sobre lo que ha acontecido en el trabajo de los maestros, pues tratamos de identificar situaciones que ellos identifican como situaciones insatisfactorias, como que sienten que no logran lo que debieran. Y bueno, hay un ejercicio ahí reflexivo acompañado, por supuesto, de lectura, donde se busca comprender la situación como para tener elementos y pensar en qué clase de solución puede ser factible ahí. Y bueno, hablaba yo de la sistematización hace un rato como una segunda vuelta de reflexión una vez que se ha desarrollado una cierta experiencia. Yo creo en el trabajo mismo que he desarrollado con alumnos de licenciatura, creo que es un ejercicio bastante formativo y que en efecto ayuda a construir narrativas en las que de una manera similar al trabajo que hacemos aquí en la etnografía, se hayan ahí articulados en las narrativas y el ejercicio es explicitarlos en este trabajo de formación, se hayan articulados saberes, saberes que fueron pertinentes para resolver ciertas situaciones. Pero creo que no es el mismo nivel ni la misma pretensión de los trabajos de investigación como los que aquí hemos comentado. Sin embargo, y esa es una tarea que quería plantear hace un rato, creo que sí en esta línea de investigación, a ver si no hacerlo a mi maestra, pero creo que aquí ha habido poco trabajo elaborado exprofeso para maestros dentro de esta línea y creo que ahí tenemos una gran deuda, quienes hemos trabajado con la doctora Mercado, tenemos una gran deuda con los maestros. Yo en lo particular, en mi experiencia, cuando he puesto en contacto a los maestros con las etnografías que aquí elaboramos, yo encuentro que hay ahí como un descubrimiento sorpresivo, o un redescubrimiento, los maestros se ven reflejados pero así como con admiración y dicen sí, sí es cierto, eso pasa, así lo hacemos. Oye, fíjate lo que hacemos y ni nos damos cuenta luego. Entonces, yo veo cómo estas narrativas de repente pueden llevar a un proceso reflexivo, como en términos próximos a lo que plantea Sean, de toma de conciencia de procesos, de situaciones que pueden contribuir a efectuar mejor, a realizar mejor ciertos procesos en la práctica. Y yo siento que ahí sí tenemos una tarea pendiente, creo que los maestros nos han aportado mucho y creo que ha habido algunos intentos de llegar directamente a los maestros, pero creo que ahí hay muchas cosas que desde las narrativas construidas en estas etnografías se podrían utilizar como para saldar ahí esa deuda que tenemos pendiente con ellos. Gracias. Ya le pedí permiso a Abel, que estaba primero, pero es que me acaba de provocar… No, Epifania tiene razón, creo y me quiero referir a algunas partes de preguntas que se han hecho en ese sentido, no a todas, porque creo que son algunas de diferente índole, disculpen, pero me voy a referir a este aspecto de cómo acercar a los futuros docentes o a los docentes en servicio, este conocimiento, porque la descripción de que hablamos es un conocimiento. Creo que esta separación entre sólo descripción y conocimiento verdadero o narrativa y conocimiento verdadero para mí sería un tanto cuestionable. Pero sin entrar en ese terreno, creo que seguimos con el reto de cómo acercamos estas narrativas a los profesores y por otro lado, cómo producir materiales de manera… dirigidos ex profeso para los docentes en servicio. Nada más tenemos una vida, por cierto, muy corta. Queremos hacer todo eso y todos quienes he tenido la oportunidad de dirigir en sus investigaciones, profesores que ahora son doctores, maestros, sé que van a poder desarrollar todo esto que nosotros ya seguramente no vamos a alcanzar a hacer. Hay algunos productos nuestros que están en las escuelas y que están dirigidos a profesores, muy pocos, tiene razón Epifania, pero cuando tienen acceso a ello se reconocen los profesores y como ya decía hace rato una vez, es un recurso potente verdaderamente leer estas descripciones que implican una teorización y un conocimiento, porque hay de descripciones a descripciones. En este caso hablamos de descripciones etnográficas en un sentido específico, que para saber cuál cuál es su aportación al conocimiento y a la teoría sobre la enseñanza tenemos que leerlas con mucho cuidado. Y creo que estamos en proceso actualmente de elaborar varios materiales dirigidos a profesores. profesores, está en prensa ahora un libro mío dentro de una serie que varios profesores del DIEVA estamos produciendo con una editorial reconocida, el mío se llama Saber Enseñar, un trabajo de maestros. Y me da mucho gusto anunciar que próximamente circulará Espero en las escuelas, pero tiene toda la razón. Bueno, yo también me siento provocado en parte por los planteamientos. Hay algunos que no nos toca resolver desde esta visión de lo que hacemos desde la investigación, están en otro nivel me parece. No. Yo creo que la investigación no funciona bajo la lógica de trabajar para mejorar indicadores. Tiene otra lógica que tiene que ver con… creo que vale la pena que los maestros se redescubran y se replanteen las prácticas para promover acciones en otro sentido, si es necesario, cuando leen estas narrativas a las que nos referimos. Hace poco, no mucho, me preguntaba, alguien que se dedica a diseñar material didáctico y material para maestros, ¿vale la pena seguir diseñando materiales didácticos que lleguen a las escuelas? ¿Son útiles estos materiales que se elaboran para los maestros? Mi respuesta era que sí, porque los maestros esperan este tipo de propuestas que les sean útiles para el sentido que nosotros hemos estado insistiendo, que son los alumnos. Entonces, creo que aquí la conjunción de varias miradas desde los que diseñan materiales, desde los que analizamos las prácticas de docentes, de los que recuperamos los procesos formativos en los que los maestros están insertos, ayuda esta conjunción de todas las miradas a replantear cómo deberían ser las políticas educativas. Y digo cómo deberían ser porque no son los investigadores los que toman este tipo de decisiones. La investigación se plantea, ahí está, y son otros quienes toman decisiones, a veces la investigación se plantea, a veces las consideran. El otro punto es, yo creo que la investigación que recupera estos saberes docentes y esta visión nueva, que no es tan nueva, porque hace rato no lo dije, las comunidades de práctica y las comunidades de aprendizaje no son nuevas ni se instauran desde las políticas como tal. Están en las escuelas, los maestros son comunidades de práctica, aunque no están institucionalizadas, pero están ahí. La investigación de Luna refiere, y la investigación de Talavera, de cómo hay circulación de recursos y no necesariamente guiados por una autoridad, los maestros circulan saber y circulan recursos entre ellos sin que tengan que instalarse como comunidades de práctica o comunidades de aprendizaje desde las políticas públicas. Y yo creo que valorar la práctica como alternativa de aprendizaje conjunto es una necesidad importante en las instituciones. Los maestros de repente desdeñan sus propias prácticas y las denominan con términos que sí suelen ser peyorativos, como prácticas tradicionales o prácticas no funcionales. Entonces, habría que hacer… este poder mirar a las prácticas desde otra óptica creo que ayuda, tanto en la formación inicial, donde los jóvenes a veces se acercan a las escuelas y desdeñan las prácticas que ahí se dan, porque la visión de otros así se los dejó ver, pero valorar las prácticas sin desdeñarlas y sin adjetivarlas me parece que la investigación nos ha estado proponiendo desde hace tiempo. Y finalmente, creo que en el plano didáctico no nos toca a nosotros desde esta visión de la etnografía abundar y sí aportar. Son otros quienes elaboran propuestas concretas, didácticas, como mencionaba hace un momento en el planteamiento que se me hacía desde un matemático, decía vale la pena seguir elaborando entonces materiales. Claro que vale la pena. Esta recuperación de lo que sucede en las comunidades de práctica, en las escuelas, nos da elementos para decir que vale la pena seguir haciendo materiales que lleguen a las instituciones. Gracias. Bueno, va a ser necesario cerrar ya la mesa de trabajo porque el tiempo nos ha rebasado. De todos modos, esto es un debate abierto, un diálogo abierto que seguramente continuará en otros momentos, en otros espacios y que son preguntas que quedan para la reflexión de todos y todas nosotros. ¿Quieres decir algo? Ah, bien. Nieves quiere decir una cosita pequeñita. Me ha recordado la doctora Mercado cuando decía que el tiempo no nos alcanza, me ha recordado un poema, el final de un poema de Yoconda Belli que me parece que es que hay que recordarlo ahora, que dice, podrá ser corta la vida, mas sabiendo vivirla dura lo necesario. Bien, pues agradecemos a todos la presencia en este evento y también especialmente a todos los colegas, a todas las colegas que se desplazaron del Estado de Querétaro, del Estado de México y del Estado de Veracruz. Y si hay algún otro… de Tamaulipas, que también están… ¿De dónde más? ¿De Hidalgo? ¿Y de dónde más? Así como a los colegas que nos siguieron por vía satelital del Estado de Sonora y del Estado de Oaxaca. Muchas gracias. Y ahora para continuar con la celebración los invitamos a un vino de honor en el pórtico de este auditorio. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. 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 Gracias.